Encontraron a Don Goyo, muertecito en el arroyo, amarrado con más agua, flotando dentro del agua. Con gran éxito se cumplió el baile del año el pasado viernes en Semfer. Desde las nueve de la noche, la Orquesta Los Hispanos de Medellín prendieron los motores de los asistentes. El segundo round fue para Wilfrido Vargas, que al ritmo del baile del perrito demostró que sigue siendo el rey del merengue. Perucho Navarro, Verónica Rey y la Orquesta Saxo Band también demostraron que son los grandes exponentes de la música. Y para rematar la fiesta, el turno fue para Fruco y sus tesos con lo mejor de la salsa colombiana. Queremos ver la cara que pone payaso Cuando acaba la función y te marchas con tu amor Cuando acaba la función y te marchas con tu amor Cuando acaba la función y te picscat con tu amor El tremendo de la salsa colombiana. La fección las que comdamn el fin del día